Buenas tardes, desde Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, con Nacho Jury a mi derecha, estamos en Canal 11, que está en Avenida Ramírez 1518 de Paraná, precisamente para poner en escena, o ponernos en la escena de esta definición del campeonato mundial. Van a jugar Argentina y Japón, Japón y Argentina. ¡Pelota para Federico Cáceres! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Señoras y señores! ¡Argentina campeón del mundo en softball masculino mayores!